En la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena en Pérez de León esperan que tras inaugurado el Eco Campus y el Centro de Investigación en la Comunidad de las Nubes por parte de la Universidad de York de Toronto, Canadá, se generen más opciones laborales. Alice Solís, presidente de la agrupación, dijo a SN sus noticias que tanto las nubes como Santa Elena, Quizarra y hasta San Francisco se ven beneficiadas con este proyecto. En muchas circunstancias nos van a favorecer, especialmente lo que es aspectos como mano de obra, el mejoramiento de infraestructura de la misma comunidad, que vamos a ir paulatinamente generando con ellos esos proyectos para que se vayan mejorando algunas infraestructuras, especialmente lo que son vías de acceso, infraestructura que en este momento tenemos un poco dañada y que ellos pues de alguna forma nos van a ayudar en ese desarrollo. Solís indicó que se piensa en construir más edificios en la zona por parte del proyecto Las Nubes, lo cual también permitirá la opción de trabajo en el lugar. Vamos a ver cómo se comienzan a desarrollar los proyectos, siempre de la mano con el cuidado del medio ambiente. Se me ha informado que aparte de esta estructura se van a conformar otras estructuras, tres o cuatro más, y hasta ahí porque debe protegerse todo lo demás para que no se pueda, para poder entrar en la protección total de lo que queda de todo el corredor biológico y de la parte biológica del corredor Las Nubes también. Durante muchos años estudiantes de este centro de sus superiores trabajan de la mano con los integrantes del Consejo del Corredor Biológico Alexander Schoch, donde están inmersas las asociaciones del lugar. Todavía están viajando constantemente, están visitándonos constantemente, especialmente por la biodiversidad que en este momento tiene, todo este corredor biológico en toda la parte de Las Nubes, como ellos mismos lo han manifestado. La gran cantidad de mamíferos que en este momento hay, pero que van también en vías de extinción, entonces todo eso es lo que se va a tratar de recuperar y de proteger, que ha sido uno de los objetivos inclusive de la comunidad de Santa Elena como tal. Por esa razón ven con muy buenos ojos que este proyecto se concreta en la comunidad, pues con la llegada de más estudiantes también podrán ofrecer sus casas para que vivan mientras están en investigaciones. Por el momento se están dando, bueno, la inauguración de este centro de investigación. Posiblemente después vendrán fuentes de empleo para mucha gente de acá, que inclusive tienen facilidad con el idioma, porque han viajado, han estado mucho tiempo en Estados Unidos y también lo que es más que todo la parte laboral y después cuando comiencen a ingresar mucho estudiante, pues ahí se irá programando el hospedaje y todo eso, eso va a generar bastante activación económica de las comunidades, de las tres o cuatro comunidades. El proyecto de las nubes tiene ya más de 20 años establecido en la zona.